Música Hay policías de vida elegiste vos Desverrubiará a la gente su vocación Matará a la gente pobre su profesión Para brindar a los ricos la protección Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Las balas que nos tiraron van a volver ¡Vamos, venimos! ¡Vamos, venimos! Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver Ya van a ver Las balas que nos tiraron van a volver El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está El pueblo está en la calle exigiendo dignidad El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está El pueblo está en la calle exigiendo dignidad New York, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La policía querida elegiste vos, que te muñe a la gente es tu vocación. Matar a la gente pobre es tu profesión, para brindar a los ricos la protección. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. La van a ver, las balas que nos tiraron van a volver.